¡R.P.G! ¡Front! ¡Front! ¡Espabilen! ¡Tenemos que movernos ya! ¡Front! El inhibitor está a 500 metros al norte. ¡Habrá que ir a pie! ¡Vamos! ¡R.P.G! ¿Todo bien? ¡Todo bien! waldo optimizados al norte. ¡A.L.P.G! S.O.C. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Seguimos sin apoyo aéreo! ¡No se marcha! ¡Se han acrincherado! ¡Rod, enfoca la XM-25 y saque los de ahí! ¡Seguimosチuáticos en elkeeper por el inf Skip! ¡No aguantamos! ¡No aguantamos! ¡Y deityus, huantos! ¡Ar Witch Team! ¡Muantos! ¡Panyanos! ¡Suscríbete! 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 ¡No se separen! ¡Por aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡En el balcón! ¡Chante en la baratilla! ¡Vamos, vamos! ¡En el balcón! ¡En el balcón! ¡En el balcón! ¡No separen a la baratilla! ¡No separen al balcón! ¡No separen a la baratilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante! ¡El inhibidor está en el segundo nivel! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Vamos, no! ¡No se acercan! ¡No! ¡Compeor! ¡Otra termina en la alimentación del inhibidor! ¡Lo cubrimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está nuestro vehículo! ¡Suscríbete! 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 Sigan atentos a sus sectores ¡Lo hemos perdido! ¡Mierda! ¡Hay enemigo! Vamos a inclinarnos ¡Está detrás del edificio! ¡Detrás del edificio! ¡Froles! ¡Tiene línea de tiro que a él! ¡Fuego! ¡Mierda! ¡Vamos a caer! ¡Todavía funcionan los controles! ¡Reacciona, hijo de puta! ¡Agarrense! El par de torsión parece intacto El rotor funciona Y el colector aguanta Combustible al 70 Overlord, aquí 0-1 ¡Vamos de camino hacia el puerto! ¡Corto! Recibido 0-1 Cielo despejado Buena suerte ¡Corto!